Más de 22.000 policías estarán inmersos en la seguridad a nivel nacional con motivo de las festividades de Navidad y fin de año, que inicia este 10 de diciembre de 2016 y finaliza el 2 de enero de 2017, así lo aseguró el Subdirector General de la Policía Nacional Civil Comisionado César Flores Murillo. El área de justicia y seguridad, el ministerio y las instituciones que lo componen, estamos ya listos para el desarrollo del plan de seguridad Navidad Segura 2016-2017, que iniciará el próximo sábado 10 de los corrientes. Por otra parte, la PNC mantendrá dispositivos especiales como son la seguridad en centros comerciales y zonas bancarias, además de la regulación del tráfico vehicular, principalmente en la zona metropolitana. El plan está diseñado en dos fases. La primera fase está diseñada y orientada específicamente para garantizar la seguridad financiera en el sistema financiero y la actividad comercial. Es decir, todo el componente bastante fuerte de lo que es el pago y aguinaldos, nosotros lo estamos considerando garantizar la seguridad para que todos los salvadoreños no vayan a ser víctimas de robos o cualquier otro ilícito en esta época, que es la carga más fuerte económicamente hablando. La segunda etapa comenzaría específicamente el día 23 hasta el día 2 de enero y en esta segunda etapa nuestras unidades van a estar desplegadas en todos aquellos centros turísticos, ya sea de playa, de montaña o de lago. Por otra parte, la policía desarrollará supervisiones en los lugares autorizados para comercializar productos pirotécnicos con el fin de verificar que no se estén comercializando productos que están prohibidos por la ley.